bienvenido mis queridos muchachos a este día miércoles acá tu canal favorito de tecnología en 4k televisores u hd y consolas de última generación machina 4k hoy día es miércoles por lo tanto esto significa televisores así es los televisores se toman el canal en nuestro día principal que ha estado desde el día que pusimos la bandera y dijimos muchachos vamos a compartir cosas de tecnología espero que les guste que vamos a ver hoy día bueno hoy día voy a responder a la petición de un suscriptor de youtube precisamente uno de ustedes que me dio un punto súper interesante no recuerdan qué vídeo puso el comentario pero era súper interesante porque me decía machina te pido por favor que si vas a empezar con un análisis trata de ir viendo los televisores que van a estar disponibles o que ya están disponibles en latinoamérica y no partir de repente con televisores que a lo mejor no han llegado a algunos países latinoamericanos etcétera y me recomendó esto creo que lo puso en el del samsung 80 te me recomendó seguir con el sony x 800 h o x 80 h que ya está disponible en varios países y en el fondo que guarda un secreto muy interesante te lo voy a contar a continuación en esta hoy día te vamos a hablar de esto del sony x 80 h o sony x 800 h qué características tiene cuáles son sus specs creemos que valdrá la pena o no acá en machina 4k bueno mis queridos muchachos la verdad que dentro de los teléfonos de sony como se maneja sony en el tema 4k sony tiene una línea alta de gama alta muy muy linda que es donde están los oleds donde estaban los extreme que se yo donde el procesador el exo el ultimate realmente pero brilla y tiene una gama de entrada que realmente se queda bastante bastante al debe que es la del x 700 o el x 750 y siempre la línea que me pareció como la línea más tarde de sony era la x 800 x 80 x 85 porque como que no terminaba de tomar las features que tenía la línea ya el x 950 g ni tampoco tenía esa imagen tan agua 80 como podría decir acá mi abuela esa imagen como tan tan básica que tenía el x 700 entonces era una línea que quedaba más bien al medio que de repente tampoco era tan económico entonces no sabíamos si recomendarlo o no este año tenemos todo un poco más claro tenemos una línea 800 que viene más sólida tiene sí obviamente tiene algunos puntuales pero la verdad que deja bastante claro hacia dónde está apuntando vamos a partir desde el principio vamos a partir donde desde lo más básico el televisor x 800 h lo puedes encontrar también en tu país como x 80 h es un televisor muy interesante de gran imagen 4k que está disponible en tamaños desde 43 pulgadas 49 pulgadas 55 pulgadas 65 pulgadas 75 pulgadas y hasta 85 pulgadas en qué tamaño te lo recomiendo si lo vas a ocupar para computador o para escritorio 43 pulgadas está increíble para dormitorio 49 a 55 y para sala con 65 pulgadas en cuanto está bien sobre 75 creo estamos estirando ya mucho el 4k yo no sé si lo recomendaría para ser absolutamente francos de vista no es un televisor que vaya a volver a loco a nadie es un televisor muy sobre un televisor negro que se ve en elementos bastante similares a lo que fue el sony x 800 en g la verdad que no es mucho lo que se ve ahí de alta gama la verdad que es un televisor que tampoco te va a pedir un valor de alta gama entonces hay que entender el perrito miren casi se le olvida que estábamos comprobando pero ahí está haciéndose presente los stands en forma de b que a algunos les puede parecer incómodo por lo tanto tienes que tener en cuenta el tamaño del rack o la mesa donde lo vas a poner para que puedas estar bien en cuanto al ancho que tiene el televisor bueno tiene un ancho de aproximadamente unos 8 centímetros tampoco es muy delgado te insisto no es un televisor que por vista te vaya a volver loco es un televisor simple sencillo pero que la verdad que tiene unos secretos bastante interesantes pero partamos por lo malo les parece si partemos por lo malo? bueno la verdad que es un televisor con pantalla IPS por lo tanto tenemos que estar preparados que el contraste nativo va a ser bastante bajo es un televisor que eso sí a pesar de ser IPS de esta gama al 800 anda mejor que por ejemplo lo que estuvo el x800g el x800f el x8050g x850f insisto este es el primer televisor de la línea 800 que yo me atrevería a recomendar tiene un contraste de sobre miles a uno que si bien no tiene local diming la verdad que si no tiene local diming la verdad que si lo pones en una habitación con iluminación media bien iluminado la verdad que anda bastante bien porque es un televisor bastante brillante y eso sorprende a mi me sorprende mucho pillar Sony bajo el 950 que sea brillante y esta es la primera vez que me encuentro con un 800 que lo es es un televisor que alcanza un brillo máximo en sdr de sobre los 440 nits lo cual es de sobra esto te lo traduzco a lo más básico todo lo que vas a poner en este televisor se va a ver súper brillante porque un televisor en sdr para que te hagas una idea con 300 nits ya te da el brillo perfecto para que tú puedas disfrutar con 400 y tanto ya tenemos un televisor que va a brillar bastante entonces eso anda muy bien nuevamente lo encuentro mejor que los televisores del año pasado y del año antes pasado de hecho este televisor 800 lo encuentro mejor que cualquier otro otro 800 que yo haya probado ojo no estoy diciendo que esté a la línea o a la altura del X900G o X900F o X950 no esto es línea 800 no estamos ahí pero estamos con una interesante gama media como no la había visto en Sony en cuanto al HDR la verdad que nuevamente tenemos mejoría sobre el año pasado pero no alcanzamos a pasar los 600 nits ahora con 600 nits vamos a tener un brillo mayor al sdr va a ser considerable pero tampoco esperes tirar la luz la casa por la ventana es un brillo adecuado que te va a dar un bonito HDR pero no está a la altura del X950H por ejemplo el X900H te insisto si lo vas a poner en un cuarto que tiene mucha iluminación la verdad que se te va a ver súper bien es un televisor que no presenta clouding ni manchones tiene muy buena uniformidad tanto de negros como de grises y lo puedes ver muy bien desde los ángulos porque es un televisor que al tener IPS claro perdemos contraste pero ganamos visión desde los ángulos no tenemos que andarle metiendo cositas raras ni extrañas y la verdad que anda bastante bien algo que es impresionante en este televisor como en la mayoría de los televisores Sony es el tremendo la tremenda calibración de entrada que trae es un televisor que si tú lo prendes inmediatamente se va a ver bien si hay algo que Sony hace muy bien uno es el procesador que tiene sus televisores por lo tanto el procesamiento de imágenes muy bien y otro es el manejo del color porque no cae en la ultra saturación que de repente presenta Samsung ni tampoco el logo 80 que tienen otras marcas entonces te entregan un color bastante balanceado donde la calibración que tú vas a hacer es prácticamente mínima de hecho Sony es una de las pocas marcas junto con Panasonic que yo diría que podrías atreverte a no calibrar nada y simplemente elegir un modo de imagen como Filmic Mode o como Cinema 2 o cosas así va a andar súper bien y lo puedes ir cambiando según tus necesidades modo juego etcétera vienen muy bien calibrados y eso es un tremendo aplauso otra cosa que este televisor hace muy bien como nuevamente te decía que el procesamiento de imágenes de los Sony son bastante buenos es la escalada de imagen lo que tú le vayas a tirar a este televisor te lo va a reproducir bien desde contenido básico de 480p hasta básico HD como 720p hasta tus películas Blu-ray de 1080p hasta el 4K todo se ve cristalino todo se ve excelente sin artefactos sin ningún problema la verdad que muy bien los 3 pixeles originales de Sony los 3 pixeles que componen una imagen 4K que es rojo, verde y azul hoy la perrita está en Fire hoy día la verdad que funcionan como nunca es excelente el nivel de imagen excelente el color gamut también no se puede negar ahí el volumen de color anda todo impecable en cuanto a su gradiente de color es un televisor que tiene un panel de 10 bits sin ningún problema por lo tanto no te va a presentar ningún problema ahí te recuerdo que estamos con un televisor que es un televisor LED no es OLED por lo tanto no tienes tampoco riesgo de quemados, de que vayas a tener problemas ahí, ni desgaste no, ninguno de los miedos que de repente se producen por el OLED están acá como otro punto negativo, ya nombramos uno que era el bajito contraste es la tasa de refresco nativa del panel este es un panel que es de 60, esto tienes que tenerlo claro, es un panel que es de 60 Hz ¿por qué digo tienes que tenerlo claro? porque la mayoría de las empresas y esto no lo hace Sony, sino que lo hacen todas las empresas cuando tú vas a ver un televisor, normalmente va a ver un televisor que dice X800H, 240 tazas de refresco Motion Flow te fijas, todas las empresas hacen esas son las tasas de como interpolación la tasa nativa de este panel es de 60 por lo tanto puedes interpolar tus juegos de 30 para que salgan a 60 claro, sin ningún problema, puedes lograr su proper effect, ese efecto teleserie claro, ningún problema, pero a tener claro eso no es un panel de 120, no es un panel menos de 240 es un panel de refresco nativo de 60 Hz al ser un panel de 60 Hz nativo acá no tienes un televisor que es perfecto para, qué sé yo, jugar en la próxima generación si es que quieres aprovechar el FreeSync, el VRR, jugar a 120 Hz, no es para eso si quieres jugar con un buen televisor 4K y te da lo mismo todo ese tipo de añadidos tienes un tremendo televisor en ese sentido ¿por qué? porque milagro, milagro, milagro Sony al fin logra batir su tremenda lucha con el input lag porque en modo juego este televisor simplemente tiene un input lag de 10 milisegundos lo que para Sony es increíble, recordemos que Sony lleva años con los 30 milisegundos en modo juego así que eso es para tirarle sinceramente, tirarle peras al olma ojo, ojo, en modo juego, si se te ocurre interpolar o algo así, pasaste los 120 milisegundos Sony no es muy tranquilo en ese sentido bueno, es un televisor que ahora empieza otra cosa interesante se le han añadido cosas de la gama más alta primero que nada es un televisor que cuenta con Dolby Vision así es, no solamente tienes HDR10, sino que también tienes Dolby Vision y HLG es un televisor que cuenta con 4 puertos con HDMI 2.0 no tiene HDMI 2.1, para aclarar de inmediato eso cuenta con entradas USB y una entrada USB 3.0 recuerda, no tiene HDMI 2.1, no tiene HDR10 Plus, por ejemplo que pertenece a Samsung, lo de Panasonic también y en cuanto al audio, es un televisor que maneja Dolby Digital y DTS hoy en día recordemos que Samsung no maneja DTS y que el día ha anunciado problemas con DTS entonces, este es un televisor que te va a manejar súper bien DTS y Dolby Digital es un televisor que, ojo, ojo algunos modelos presentan Dolby Atmos el modelo, por ejemplo, que se está distribuyendo en Chile se certifica que tiene Dolby Atmos por lo tanto, debería tener así está, como van a ver más adelante no sé si ya lo puse, pero en la página oficial de Sony dice Dolby Atmos hay otro modelo de este televisor que no me parece como que tuviera Dolby Atmos entonces, si lo vas a comprar pregunta bien eso, que te certifiquen bien que es modelo Dolby Atmos recordemos que con el G pasó eso, con el V7 en un tiempo que hubo modelos sin Dolby Atmos y con entonces, tengan en cuenta bien eso no tiene ARC por supuesto, tiene solamente ARC recordemos que estamos ante un televisor que en sí es bastante básico y posee ese control, por supuesto ahora que nos tiene acostumbrados Sony, esos controles gigantes que tienen muchos más botones pero es la versión moderna de Sony que hay que tirarse, pero... pero es a LOL ahora, resumiendo ¿cómo anda este televisor en comparación a la línea 800 de los años anteriores? es muchísimo mejor este televisor, el X800H es mejor que cualquier X800 u 850 de la línea F o la línea G es el primer televisor X800 que yo sí te recomiendo sin duda, es mucho mejor que el X800G y mucho mejor que el X850G está a la altura del X900G o X900F no, no lo está la verdad es que el X900F y G posee mejor uniformidad de negros posee mejor contraste al tener panel VA posee mejores brillos y posee panel de 120 lo cual cambia hace una diferencia también pero también sale mucho, mucho más entonces, ¿para quién es este televisor? bueno, el X800H es un tremendo tremendo televisor para todo tipo de uso yo antiguamente solo podía recomendar el Samsung para uso general de la familia que yo lo decía ya era un televisor que no iba a gastar una locura y lo podías tener en línea y le podías dar para todo uso ahora el X800H también es un televisor que te puedo recomendar para eso y tiene el procesador X1 Extreme creo que es porque el Ultimate es de la gama más alta que te insisto, tiene un manejo de color procesamiento de imagen todo lo hace excelente es muy muy bueno los puntos débiles tienes que tenerlos claros tiene un bajo contraste es un televisor pero no tan bajo como los del año pasado de la misma línea es un televisor que no posee no posee como se llama ni puertos HDMI 2.1 ni posee todas esas mejoras que van a empezar a aparecer ahora que te va a dar el EARC no, nada eso es un televisor básico pero que tiene una muy buena imagen es un televisor que lo vas a poder ver por ejemplo en un living viene desde cualquier parte tiene Android TV por lo tanto vas a poder jugar mucho con muchas aplicaciones si bien el HDR no es tan brillante como nos gustaría es lo bastante para poder marcar una diferencia con el HDR que de por sí ya es muy brillante y por fin hay que aplaudir Sony ha logrado solucionar el tema del input lag por lo tanto es un televisor que puede servir fantástico para tu sala para tu PC por ejemplo o para tus consolas de juegos porque tiene un input lag que es de tan solo 10 milisegundos teniendo claro los pruebas y los contras ahora queda en tus manos si la decisión es la de comprarlo o no lo que sí la única salvedad que quedo todavía como metido es el tema del Dolby Atmos porque en muchos sitios aparece que sí y en otros aparece que no entonces creo que han llegado distintas versiones de distintos países entonces por favor trata de asegurarte bien de eso antes de comprarlo definitivamente pero dedo para arriba tengo que reconocer cuando Sony hace las cosas bien y me alegra mucho que la línea X800 haya mejorado y se haya transformado en una clara alternativa para quienes busquen un buen televisor de gama media ahora ojalá que el precio logre acotarse un poquito más en Chile está como a 600 mil pesos si no me equivoco en Amazon en dólares creo que la imagen ya la mostré pero estaba como en 800 dólares ojalá que se logre bajar un poquito más ahora estos son tamaños de 55 pulgadas lo más probable es que menor esté a menos tamaño por ejemplo el de 43 pulgadas yo sé que está a unos 500 dólares y que puede ser una gran añadida para insisto usar la gamer etcétera gracias por suscribirte al canal espero que te haya gustado el programa espero que mi querido suscriptor porque este es un suscriptor que me lo pidió y me gustó tanto que fue tan tan amable tan que dije no como no lo voy a hacer así que un abrazo gigante que estén bien y si te gusta lo que hacemos recuerda que nosotros nos financiamos enteramente gracias al aporte de nuestros mecenas que son nuestra comunidad de Patreon en www.patreon.com slash machine 4k gracias a ellos existimos hoy en día y este mes estamos regalando una consola portátil RG350 tremenda que se va a ir para uno de nuestros patrones nuevita de paquete para que si quieres participar simplemente tienes que ser patron activo simplemente y responder la pregunta que hicimos en el post oficial que está en Patreon que es que nos cuentes cuál es tu juego de Super Nintendo y tu juego de Playstation 1 favorito hazlo allá recuerda para que puedas participar un abrazo gigante los quiero mucho que tengan un excelente día miércoles chao muchachos y así nos estamos despediendo de un nuevo capítulo con una cancioncita agradeciendo a nuestros queridos patrones por supuesto nuestro patrón Mecenas Máximo Henry S y partimos con los VIP Andrés Dina Antonio Aguilera Antonio Velasco Claudio Castro Cristian Leiva David Eplo Fernando Gabriel y Francisco Francisco Solís Franco Retamal Gustavo Vallejo Henry S Hugo Andrés Isaías Jara Italo Retamal ese tremendo Jaime Mena Jaimicus Javier Jonathan Porqué Jonathan Riquelme José Suárez Juan Carlos Gómez Kevin Nikishi y Kuroi Leonardo Reyera Lorenzo Brea Manuel Párez Marcelo Humada Marcelo Ocio Mario Saldívar Marlon Fica Nicolás Capuzotti Nobel Díaz Oscar Mauricio Valdo Cabrera Pablo Lévenez Roberto Yarsun Rodrigo Zuleta Ruben Lema Rubens Salvador Mosivay Citello Ruiz Dodoro Camay Víctor Yulian Guenup Y ahora partimos con el tier silver Agustín Tapia Alan Ayalan Alejandro Lagos Alexis Cuber Álvaro Sierra Andrés Andrés Montenegro Andrés Bozo Ángel Octavio Arturo Cuevas Arturo Muñoz Bernardo Monico Bruno Grosso Carlos Gutiérrez Carlos Rudio César Baraja César Belmes Cristian Luis Cristian Rodríguez Daniel Fernando Daniel Ortiz David Miranda Denise Aburto Diego Lorca Diego Marchant Diego Zaragoza Dylan Quintana Edson López Eduardo Ríos Fadio San Miguel Felipe Estudillo Fernando Montenegro Fernando Vega Francisco Antonio Francisco Aucet Francisco Durán Francisco Núñez Gabriel CL Gerardo Polio Guillermo Guillermo Acuña Gustavo La Rosa Hans Lira Henry Cavalga Hugo Mejorada Ignacio Silva Iron Will Iván Cardona Jaime Cortés Jairo Mendoza Javo Herrera Jeff Limeport Jim Filippi Jejo Bujolo Joffrey Johnny Jorge Matei Jorge Riquelme José Rodríguez José Serrano Juan Bolívar Juan Pablo Juan Sebastián Julián Cubides Julio Arredondo Lincey Espinosa Luis Blanco Luis Miguel Marcelo Andrés Mario Gustavo Marc Antares Michel Sama Michel Cabello Norberto Pelén Orestes de la Roca Oscar Arceo Osvaldo Muñoz Pablo Marcelo Ramiro Otone Roberto Martinelli Rodolfo Parra Sebastián Donoso Víctor Daniel Víctor David Víctor Fuentes Walter Araya Y por supuesto Nuestros tremendos Colaboradores Pasamos ahora al tío Al tío El base Alejandro Barajas Alonso Badilla Amaleca Drobe Andrés Ignacio Andrés López Buchmann Brian Cristian Méndez David Esteban Fernando Gabriel Los que se hayan tenido Que me amar esta canción Pero es un agradecimiento Los quiero Un abrazo Gracias a ustedes Gracias por todo Chau chau Gracias por ver el video